Olén y Morena Olén y Morena Olén y Morena Olén No presuma de grandeza Tu calce como la mía Paraguay en media mesa Cuatro sillitas por ti Peina Dios mío, yo tengo pena Dios mío, yo tengo pena Debo tenerte a mi vera Oliendo una hierba buena Olén y Morena 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 Gracias.